Os preguntaréis qué hago aquí un 31 de diciembre, al lado del mar a 9 grados. Este 2023 ha sido marcado por muchos cambios y muchos sueños cumplidos. Uno de los cambios ha sido salir a caminar cada día. Yo hacía deporte en casa con primero la bicicleta estática, luego la bicicleta elíptica, hasta que descubrí hace tres meses el salir a caminar. Me hago una media de 6-7 kilómetros al día durante seis días a la semana y en un año he bajado 10 kilos. He aprendido que salir a caminar ya no solo es beneficioso físicamente, sino también mentalmente. Mientras camino muchas veces me doy cuenta de estas cosas, muchas veces te da para pensar. Y he pensado mucho en mí y en la forma de llevar las cosas, de llevar la vida en sí y de ser un poco más autocrítico con lo que hago y con ello ser siempre mejor persona. Y en cuanto a los sueños cumplidos en este 2023, el principal es viajar a Estados Unidos, poder pasear por una de las ciudades más pobladas de Estados Unidos, poder conducir un coche americano por la ruta 66 y poder también disfrutar de la naturaleza de Indiana. Otro check en la lista ha sido viajar a Madrid y conocer a Don Tomás de Arroz y Desgracias, un hombre increíble, un arroz increíble, una familia increíble. También he conocido a Johnny de Viviendo en la Calle, un tío increíble y es un tío de puta madre. Pero hay un sueño que aún lo sigo cumpliendo a día de hoy y durante todos estos años. Este 2023 ha sido para el canal de YouTube, ha sido increíble. Un canal que yo empecé hace casi 10 años y estoy muy contento de cómo está funcionando, de toda la gente que se habéis reunido aquí en la familia del canal de Sanford. Este 2023 ha sido increíble. Hemos subido un montón de let's plays, hemos subido un montón de supervivencia, he empezado una nueva sección que es el blog de viajes que sé que os gusta y a mí también me gusta muchísimo hacer este tipo de contenido. Notaba que estaba bastante estancado. Ahora que seguiré subiendo, por supuesto, gameplays. El poder hacer blogs de viajes se hará siempre que se pueda. Y este año que viene, por supuesto, que vendrán más. A diario estoy escuchando a gente que me dice conforme te haces mayor, los años pasan más rápido. Que entréis en este próspero año nuevo con la mayor salud posible. Y recordad, aunque los años pasen rápido, la vida solo es una y la muerte nos da toda una vida de ventaja. ¡Feliz 2024! Me voy a caminar. ¡Feliz 2024! Gracias.